Bueno, en lo que es la jornada inaugural de este campeonato de fútbol y con la visita del Intendente. Bueno, buen día, bienvenidos, gracias por venir a todos los periodistas, al Intendente, a Javier de Cinsar, que es el presidente de la asociación de fútbol, Juan Rizo, Secretaría de Deportes del municipio, y bueno, Joaquín Carmona, que es uno de los principales colaboradores de este nuevo emprendimiento del Bragado Golf Club, que es lanzar la actividad de fútbol en nuestra cancha. Bueno, como decía Luis, se incorpora un nuevo deporte al golf, ¿no? Sí, 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 tuvimos una reunión con Javier, quedamos de acuerdo en hacerlo acá en el campo de golf, y bueno, agradecerle a Vicente por apoyarnos con pelotas de parte de la municipalidad, Juan Rizo la presencia, Javier también lo mismo, y no nos acompaña mucho el clima, pero ya hay unos cuantos jugadores, va a haber alrededor de 24, 26 participantes en lo que va de la mañana. Bueno, se ha incorporado mucha gente desde que comenzó esta idea, ¿no? Sí, tenemos varios jugadores locales, han venido de la ciudad vecina de Chivilcoy, que ya son jugadores más expertos en esto, ya hacen 3, 4 años que están jugando, y bueno, luchando contra la Barigüí. ¿La intención es jugarlo cada cuánto al campeonato? La intención va a ser jugar campeonato un domingo por mes, después día de práctica va a ser dos veces en la semana, y para que no se corte vamos a hacer un ranking de verano, lo que va a ser enero y febrero, con terminación a mediados de marzo, y con importantes premios, y después lo vamos a ir organizándolo bien. ¿Tiene algún costo la práctica o es gratuita? La práctica lo estamos definiendo, creo que sí, que va a ser alrededor de 50 pesos el día, o cada vez que vengan a jugar, y después el día de torneo, 100 pesos. ¿Esto cómo se juega? ¿Es por equipo? ¿Cómo es el tema? Es en forma individual, y la única condición es traer la pelota, y después la indumentaria, que tiene que ser chomba o pantalón largo, bermuda, para anotar, y off, para las marihuitas. Bueno, intendente, una nueva actividad que se va a comenzar a desarrollar aquí en el Bragato Golf Club. Sí, la verdad que es importante, tiene vínculos con el fútbol, que es un deporte masivo, y que seguramente acá varios de los que han dejado de jugar pueden venir a desputar el vicio aquí, y la verdad es que recién acabo de ver pasar a Horacio Farías, que es un jugador de mi época, un extraordinario jugador, y que le pegaba muy bien a la pelota, así que si esos son los jugadores, no tienen ninguna chance, algunos que yo conozco. Nosotros estamos siempre estimulando cualquier tipo de vinculación, no solamente con el deporte, sino que las instituciones nuestras tengan siempre gente, porque de esa forma las instituciones crecen, y este lugar que hay que mantenerlo, que supongo y sé que es muy caro, y que se genera también la visita y el orgullo de mucha gente. Así que estamos felices de estar acá, y de paso, lo veo aquí muy preocupado por el jején, así que nosotros les paso un parroquial, en el día de ayer hemos estado con dos intendentes, trabajando en la zona, y con el ministro de El Ustondo, más la UNOVA, para, bueno, vincularnos y poder todos atacar en el mismo momento, que lo vamos a hacer de forma urgente, a ver si podemos, no sé si hacer desaparecer, pero amenguar este flagelo, y esta casi te diría emergencia que tenemos con el Barigüí, así que nosotros estamos tan preocupados, y ahora sí fuera de toda broma, estamos muy preocupados por la situación, y estamos trabajando en ello. Así que hoy venimos acá, me vine con camisa, porque yo sabía que Ngo Romero iba a tener algún inconveniente, así que, bueno, los felicito al club por esta iniciativa, y yo estoy seguro que va a tener una enorme cantidad de participantes durante todo el año, ¿verdad? Bueno, acá tiró una puntita ya el intendente, como exjugador, ¿vas a empezar a participar de esto acá? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que ya uno es un exjugador, y bueno, vamos a ver si podemos despuntar el vicio del fútbol, con el fútbol. Pero déjame felicitar a las autoridades acá del Bragado Golf Club por esta iniciativa, y bueno, ya lo dijo nuestro intendente, que el municipio, el estado está presente para lo que ellos necesiten, y bueno, y trataremos por ahí de ver si podemos tener algún participante del staff municipal para el próximo torneo del fútbol. Bueno, ya algunos tiristas estuvimos haciendo, ¿eh? Sí, sí, practicando. Me dijeron que ganó el que jugó. Guga. Yo soy testigo. Me viene. Si no lo hubiese... Nunca ha venido ni un partido por televisión, ni ganó a él. Yo si no lo hubiese visto no lo creo, pero sí, fue el más cerquita a Guga. Así que bueno, la verdad que felicitar nuevamente a la gente del club acá, de esta institución, y bueno, que salga todo de la mejor manera, más allá del factor climático, ¿no? Que por ahí no es el adecuado, pero bueno, hay que disfrutar de este momento. Bueno, qué mejor para charlar un poquitito aquí con la persona que es entendida en este tema, de cómo se juega, para ir conociendo esto que realmente, bueno, ya está incorporado aquí en Bragado, ¿no? Bueno, el fútbol es una actividad relativamente joven, nació en el año 2009 en Holanda. Básicamente es como, se juega como el golf, las reglas son tomadas del golf, con algunas adaptaciones, la dinámica de la competencia son como en el golf, la única diferencia es que se patea una pelota de fútbol y se invoca en uno de ellos más grandes, pero a partir de ahí es básicamente todo golf. Y además, de acuerdo a lo que estábamos escuchando, no es mucho lo que se necesita como para ya comenzar a jugar esto, ¿no? Una pelota de fútbol y tener ganas de patear, ni siquiera saber jugar al fútbol, es saber patear la pelota, y después, bueno, caminar una cancha de golf, lo que pasa mucho es eso, mucha gente que se incorpora a través del fútbol, a lo que es el mundo del golf, empieza a ver todas esas virtudes y todas las cosas lindas que tiene el golf, que hacer un deporte quizás un poco más difícil, no tiene tanto el acercamiento a la gente, entonces, esto lo que hace justamente es abrir un poco más el espectro, y mucha gente empieza a descubrir un montón de cosas lindas que tiene el golf. Seguro. Bueno, además tenemos un lugar realmente maravilloso aquí para practicar esto, ¿no? Totalmente, sé que estuvo abierta la cancha esta semana, hay gente que ha venido de Chivilcoy, que hace muchos años que vine jugando, ha venido una persona que jugó a la liga profesional, y jugó el segundo mundial que se hizo en Argentina, y bueno, me llamó y me dijo que la cancha es muy linda, con muy lindos desafíos, así que la verdad que sí, un gran lugar. ¿Y este interés que se ha despertado aquí en Bragado, sucede también en otras ciudades? Sí, estamos trabajando fuertemente, hace un poco más de dos años firmamos un convenio con la Asociación Argentina de Golf, a través del cual estamos teniendo, empezando a tener una relación directa con los clubes, para que empiecen a ofrecer esta posibilidad, para nosotros obviamente, para hacer crecer el deporte, para los clubes para generar mayores ingresos, y que los clubes puedan seguir manteniéndose, que sabemos que es una problemática, que atraviesa no solamente a los clubes a nivel país, sino también en todo el mundo, así que sí, sí, se está abriendo, la idea es empezar a incorporar a los clubes de manera regional, y que se incorporen a la estructura a nivel nacional, que puedan participar los que empiecen a jugar acá en Bragado, después tener la posibilidad de jugar la liga profesional, y empezar a competir también en lo que es el circuito internacional, hay un circuito internacional de 250 torneos en 30 países diferentes, el año que viene se viene el tercer mundial, así que, ¿por qué no? Algunos de Bragado ya pueden empezar a soñar con representar al país el año que viene. ¿Y de qué edad estamos hablando como para comenzar a practicar este deporte? Cualquier edad, chicos, grandes, hombres, mujeres, la verdad es que no tiene ningún límite de absolutamente nada, como te digo, es solamente patear una pelota, así que cualquier persona que pueda patear una pelota, ¿qué es lo que nos vamos a hacer?